Una nueva historia ya nos impacta Le escribí una carta a Bajar anoche Le conté todo en esa carta ¿En dónde está la carta? La puse en su bolso Bajar, espera Dame tu bolso ¿De qué soy sospechosa ahora? ¿Qué buscas? No hay nada aquí ¿Qué es esto? El trabajo y la escuela ya se terminaron Obedecerás y te quedarás Es todo Vuelve aquí ahora ¿A dónde diablos vas? ¿A dónde vas, niña? ¿Mamá? ¿No te irás de aquí? Nurán mató a Tice para que no dijera la verdad ¿Qué sucede? ¿Qué hacen aquí? No ¿Ahora hasta su casa fue a verla? ¿Quisieron una promesa o que se comprometieran? Bajar no se casará jamás No contigo ¿Qué más quieres, Nurán? Se lo prometí a Epsu ¿Pasaste sobre mí por Epsu? Sácame de aquí Bajar, si te vas ahora No podrás volver con nosotros Como si ustedes tuvieran vidas hermosas y pacíficas, ¿no? ¡Fuera de aquí! Tú disfrutas lastimar a todas las personas Por eso es que estarás sola ¿Quién se robó mi vida? Te mostraré cómo se siente que nadie te ame Bajar Epsu Moriría por Atez ¿Tú morirías por Atez? ¿Qué estás haciendo, Epsu? ¿Qué haces? ¡Epsu! Hoy, al término de Ahora Caigo En el 10 El canal uruguayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!